La menor, P Infante, por la cual está siendo sometido Wander Franco, reaparece en sus redes sociales. Bueno, 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 bueno mi gente, esta chica a la cual yo solo llamo P Infante, pero que tiene un nombre que inicia precisamente con la P, y yo no pronuncio por cuidarme de los motivos legales que puedan causar demandas en comentarios que uno hace, y que también me limito a presentarle su rostro, aunque sé que muchos de ustedes ya la han visto, cerró su Instagram, todas las publicaciones la puso privada, y eso fue unos días atrás, Pero ahora, esta chica ha reaparecido con unas fotos bastante, pero bastante picantes, señores, porque esta chica, al parecer, ayer domingo estuvo visitando la casa de Dios, la iglesia, y aprovechó para hacerse una pequeña sesión de fotos en una de las puertas de la iglesia. Ustedes saben que esta chica viene de Jarabacoa, y lo que ha mostrado desde sus inicios a través de su Instagram, era una chiquilla muy, pero muy infantil, una chiquilla muy infantil, pero que como todo ser humano, en los últimos tiempos, ya ha venido desarrollándose como una mujer, y ha venido mostrando cosas diferentes en sus redes sociales, y esta chica, producto de las presiones que estaba siendo sometida, muchos comentarios negativos en su perfil, en sus diferentes publicaciones, había puesto todas sus fotos en privado, incluso quitó la que ella tenía de perfil junto a Wonder Franco, las estrellas de grandes ligas, perteneciente al equipo de Tampa Bay Rays, que está siendo mencionado en esta acusación de tener o sostener relaciones sexuales con menores de edad, y ella había quitado sus fotos, pero ahora vemos que este domingo reapareció la mujer, y ha recibido incluso algunos comentarios de algunos seguidores, ya que esta chica tiene 294 mil seguidores, la última vez que la vi estaba en 292, pero producto del auge que ha tenido toda esta controversia ligada con Wonder Franco, pues evidentemente que ha subido y seguirá subiendo más su cantidad de seguidores, y aquí le dice este seguidor de P Infante, pero estás muy diferente, ahora te veo como rara, eso es buscando el morbo, le responde otro seguidor, se está produciendo mucho, antes la veía natural, o sea, ahí los seguidores señores, se están manifestando acerca de los cambios que está exhibiendo esta chica, con la cual se está vinculando al pelotero de grandes ligas, Wonder Franco, evidentemente, hay otros comentarios que están diciendo que todo saldrá bien, otros están hablando de la situación de Wonder Franco, otros están hablando de manera positiva, tirándole piropos, diciendo lo bella que se ve, pidiendo bendiciones para ella, pero otros señores la están acabando, a esta chica que yo he denominado como P Infante, y definitivamente señores, este es un caso que está a la espera de que las grandes ligas y la Procuraduría General de la República tome decisiones de lo que va a suceder con Wonder Franco, y la verdad que esto tiene a todos los seguidores de las grandes ligas en vilo, porque saben el talento que tiene este muchacho, y no quisiera nadie que sigue este deporte que esa carrera se termine, ya que hemos visto que algunos comunicadores que manejan fuentes bastante fidedigna han estado hablando de que existe incluso la posibilidad de que Wonder Franco sea expulsado de por vida de las grandes ligas, pero así las cosas, la noticia es esa, P Infante, la chica que se está rumorando que es por la cual Wonder Franco está siendo sometido a la justicia, reapareció luego de eliminar o de privatizar todas sus publicaciones. Señores, quiero que ustedes me dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video, que le dé like, compartas, y sobre todo que te suscribas para que sigas disfrutando de este y de otros contenidos.